Mi people, ¿cómo están? Yo me encuentro super chibri. El juego que me han estado pidiendo y han estado esperando. Poppy Playtime, Chapter 2. Escucho esa musiquita, escucha esa musiquita. Mira, escucha, escucha. Escúchalo con los ojos. Uff, esa música tan suavecita, tan hermosa. Pero cuando ingresas al juego, esto se convierte en el terror. No, terror de terrores, crack. Entonces vamos a echarle de una vez a Play. Ahí está. Chapter 2. With Poppy now free. The situation behind to change. Aquí no sé qué dice. Rapidly while you're searching for an escape to the factory. ¿Qué tiene que decir? No sé, crack. Vamos, new game. La presentación, ¿eh? Escucha la presentación. A ver. Va. ¿Evolucionó? Ahora ya aparecen niños de verdad. ¡Qué loco! Oye, esa presentación, qué loco. Oye, qué presentación. No, y ahora sí parece más real. ¡Qué loco! Cuando estás teniendo divertido, ella está teniendo divertido. Ahí está. ¡Mommy Longlegs! De Playtime Co. ¡Mommy Longlegs! ¿Qué es el tiempo? Y se convierte esa presentación, ¿eh? Todo se vuelve oscuro, crack. Corre, corre. Corre por tu vida, loco. No sé si así será la presentación. Qué loquísimo, ¿eh? ¡No! ¡Loco! Oye, me asusté, mano. Oye, esa cara. Lo viste, la Poppy. La Poppy me asustó a la sinvergüenza. Poppy Playtime Chatter 2. Por fin en Mobile, loco. Por fin en Mobile. Ya estamos aquí. Ready. No sé en cuántos capítulos lograremos hacer esto, pero bueno. Ahí está. ¿Te acuerdas la última parte o no te acuerdas, loco? Ahí está. ¡Uf! Que la Poppy estaba en este de acá y luego salió. Ya no me acuerdo, de verdad. Yo sí, de verdad no me acuerdo. Pero la cosa es que vamos a regresar. ¿Qué tenemos? Ya tú sabes, las dos manitos. Tenemos la mochilita que no sé para qué miércoles sirve. Ahí está. Unas preguntas. Y no entiendo nada. Y cerramos aquí. ¡Ay! Podemos saltar, crack. Vale. Observamos una mantita por aquí. La manta nada. Unas almohaditas. Nos agarramos la almohadita. Vale. La almohada no se hace nada. ¿Qué hacemos? Regresamos. Por el callejón. En donde entramos. ¡Uf! Ya no, ya loco. Vamos a regresar. ¿Qué es lo que tiene para nosotros? Aquí una cajita de juegos. Abrimos. Nylon. Por cierto, por cierto. Aquí está la casita. Todo está destruido, crack. Todo destruido. La casa de la abuelita. No mano. ¿Qué nos espera? No lo sé. No quiero abrir esta puerta. No quiero abrir esta puerta, loco. ¡No, no, 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 no! Se me tiembla la piel, crack. ¡Ahí está! ¡Hugi-hugi! Según el alegre. ¿Y este dragón? ¿Este dino? ¡Dino rojo! Hola, dino. ¡Chócala! ¡Ahí está! ¡Chócala, dino! Y aquí está el callejón de la muerte, crack. Así que, ojito, ojito, ojito. Vale. Tenemos aquí diferentes puertas. ¿Se podrá entrar? Nada. Cerrado. Esta puerta. ¿Entramos? Nada. Dale, entonces continuamos. ¡Ay! ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasó aquí? ¿El dino? ¡El dino estaba alegre! ¡Ya! ¡Ya no aparece el dino! Ah, no. Ahí está. El dino alegre. Pero acá... ¡No, ya mira, loco! ¡No, ya! Aquí está la cosa más fea. ¡Vale! ¡Tenemos! Tenemos. ¿Qué tenemos? Oye, ¿y este? Oye, ¿cómo un juguete puede botar sangre? No entiendo yo. Ahí está, loco. ¿Qué tenemos que poner las manos aquí? El otro aquí. ¿Se abre? Nada. Uy, buenísimo. Vale. Ya me acuerdo. Este juego es similar. ¿Y a tu sabes? Similar a qué? Al jueguito de... Al jueguito de... Vale. ¡Uy! Loco, ver si... De las manos azules. ¿Te acuerdas del... Este... Monstruo azul. ¿Te acuerdas del monstruo azul? Ahí está. ¡Ay! ¿Qué fue, loco? No me puedo columbiar. A ver. Nos columbiamos. Ahí está. ¿Va? No pecha, máquina. Vale. Segunda oportunidad. Ahí está. Uf, qué easy. Seguimos, ¿ah? Ahí está. Presiona aquí. Presionamos. ¿Uy? ¿Por qué se ríe como... Como... Como Barney? ¿Por qué se ríe como Barney? Uno, ya. No entiendo ni... Mitris, Mitris. No entiendo ni miércoles. ¿Qué quiere decir eso? Quitamos estas cosas. A ver, salgan de aquí. Vamos a quitar todo esto. Salen los barriles. Salen los barriles. Acabamos de abrir una puerta. Acabamos de abrir una puerta secreta, loco. Dale. Uy, no. No funciona esto. Salgan de aquí. A ver. Encontramos algo. Una llave, creo. Quiero saltar. Al toque P. Nada. ¿Cómo? Vale, 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 vale. Por cierto, la jugabilidad han mejorado con respecto al uno para celulares. Está chévere. Y encontramos. Una llave. Uy, acabo de encontrar una llave. Ahí está. Vale. ¿Qué? En mi mochilita tenemos al Key. ¿Qué más tenemos? Unas cajitas. Nada por aquí. Nada por allá. Y estos botones. Ojo, ah. Ojo ahí. Aquí está bloqueado la vaina. Nosotros seguimos. Nos columbiamos. Ahí está. Columbio. Uf. Facilito. Fácilito. Tenemos una llave. No, mano. No, mano, mira. El Huggy Wuggy. El Huggy Wuggy con Kissy Missy. No, bro. Mira estos dibujitos. Qué loquísimo, ¿qué loquísimo, ah. Qué loquísimo. Uy. Vale, vale, vale. Creo que lo bajó. Creo que podemos bajar esta escalera. A ver. Utilizamos las dos manos. Nada. Nada, crack. Uy, 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 uy. Aquí veo algo que está brillando. Me acabé de encontrar varias cosas, son. Me acabo de encontrar un tape. Experimento 814. Mira, me encuentro a Daisy. Uy, me puedo encontrar varias cositas. Eso está recontra chévere, loco. Mira, mira, mira. Mira, acá tengo que encontrar la cosa esta. Uy, ya. La metí, la metí. A ver, ¿qué me va a decir? ¿Se pone el video? Uy, creo que se me alogó esta cosa, aún. Uy, ya se quemó. No puede ser. Prende, pe. A ver, el televisor. Está el televisor más antiguo, también. A ver. No puedo abrir esta cosa, aún. No se me baja. Qué loco. Y el televisor se quedó bugueado. Se quedó bugueado el televisor, hermano. Ya puedo pasar por aquí. Nada, crack. Por ahí está la vaina. Por el momento, no sé qué voy a hacer. Vale, cracks. Después de intentar sacar bastante esta cosa de aquí, por fin le pude sacar. Y se me abrió un hueco ahí. La tele nunca funcionó. Así que, me voy a meter por este hueco. A ver, ¿qué sucede? Un laberinto. No lo sé, bro. Despacio. Ya. ¿Me acabo de meter? ¿A dónde me acabo de meter? A ver, caigo. Por aquí, todo tranquilo. ¡Eh! ¿Qué hice? ¿Qué pasa? Ahí está la pupi. Ahí está la pupi. Vale, ¿qué... ¿Qué deseas, pupi? ¿Eh? ¿Y este vato? Vale, vale, vale. A ver. Nada. Botón. Por el momento nada, crack. La pupita que me espera. ¿Y qué deseas, pupi? ¿Quieres que te ayude, pupi? ¿Qué haces arriba, pupi? Vale, 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 vale. Ya. Tengo que prender entonces esto. ¿Aquí? Aquí era, ¿no? ¿Aquí era la vaina? Y esta... No. No, 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 no. Así no era. Así no es la historia. Así no es la historia, crack. Nada, loco. No me dan los brazos. Parece que estoy haciendo mal. Como siempre, soy un recontra-besilín. Vale. Ahí no es la historia. Ahí no es la historia. Seguramente acá tengo que presionarse o no. Ahí está. Pero... Lo que necesito es salvarla, la pupi. No te preocupes, pupi. Yo te salvo, Crick. Pero déjame primero ver cómo miércoles es esta vaina. Ahí está. Y ahora sí. No. No llego. No llego, loco. Ahí está. Más cerquita. Uy. Ya está, ya está. No me agradezcas. No me agradezcas. ¿Qué? ¿Ya te vas? No. ¿A dónde te vas? Oye, pupi. No, se fue la pupi hoy. Se me fue la pupi, sinvergüenza. Vamos, dice. Vamos. Vamos. ¿A dónde hay? Ya, ¿cómo subo? ¿Cómo subo ahora? Vale, vale. Creo que por aquí es la vaina. Vamos. Me subo a seguirla, la pupi. Ay, ay, ay. Por acá está la escalera. Vale, me subo. Me subo. Nada. ¿Y ahora cómo me subo para seguirla, la pupi? ¿Cómo me subo para seguirla, la pupi, loco? Chala bestia, mano. Ay, pupi. ¿Qué haces ahí, pupi? Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ya. Encontré, encontré, encontré. Vale. Pero. Pero. ¿Por qué miércoles no puedo subir? Seguramente aquí es la vaina. Ya. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Dime, popi, pe. Poppy. Dime, pe. ¿Cómo subo miércoles, un? Vale, vale, vale. Nada. Entonces, ¿sabes qué he pasado, crack? Me he dado cuenta de que soy un recontra-bécilín. Y aquí la vaina. No más acá. Easy. Aprieto. Y entro. Ahí está. Vale, vale. Subo, subo. Ahí está. Vamos nuevamente a regresar por el camino del escondite. ¿Qué pasa, popi? Hey, I'm up here. ¿Uy? Oh. Hola, popi. ¿Qué haces ahí, popi? ¿Qué pasa, popi? ¿Hacia dónde tengo que ir? Ahora. Uy, ya se abrió el camino por aquí. Buenísimo. Ahí está. El juego está tranqui, ¿eh? El juego está tranqui. Ahí está. Reconoce mis manos. ¿Sabe qué soy yo? Seguimos. ¿Hacia dónde? Hacia la gloria, crack. Mira. Si me caigo, valgo re pepino, loco. Ahí está. Ahí está, loco. Uf. A la bestia. ¿Qué tal salto mortal? Uy. ¿La popi qué hace acá? ¿Acá está la popi? No está la popi, loco. Entramos en esta puerta. Cerrá. Esta puerta cerrá. Entonces, la vaina es por acá, loco. Por aquí es. Uy. ¡La popi, loco! ¡La popi! Ahora sí. Ven para agarrarte, popi. ¿Qué? ¡No! ¡Se lo llevaron a la popi! ¡Se lo llevaron a la popi, loco! ¡No! ¡No, no, 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 no! Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba, loco. Se llevaron a la popi. Ya. Bueno, 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 crack. ¿Qué ha pasado? Oh, loco. No puede ser. No te lo puedo creer. Vamos a bajar. Y vamos a ver qué sucede. Deseame suerte. ¡Vamos a morir! ¡No! ¡Hacia... ¡Hacia dónde me metí! ¡Hacia un laberinto, loco! ¡No! Pero me estoy yendo hasta el infierno, bestia. Todo tranqui. Me metí en un tobogán. Me regreso. Me reg... No, ya no puedo regresar. Ya no puedo regresar. ¿Y ahora? ¿Y ahora, loco? ¡Eh! ¡No! ¡No, manito! Los botones de siempre. Los botones de siempre, crack. Hay que hacer la jugada al toque nomás. Vamos a salvar a la popi, loco. ¡No! ¡Me quemé! ¡Me quemé! Pero... Ahí está. Vamos. ¡No! No es así. No es así, creo. No es así la vaina. ¡Ah! Vale, 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 muchachos. ¿Saben qué ha pasado? La jugada. La jugada esta vez es diferente, ¿eh? La jugada esta vez es diferente. Mira. Si hago esto... ¡Plum! Se me bloquea. La vaina es mantenerlo aquí. Ahí está. Presionado. Ahí está. ¡No! No, 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 no. Lo tengo. Casi que lo tengo. Vamos. Vamos. Ahí está. Presionado. Presionado. Listo. Hay que bloquearlo. Hay que bloquearlo. ¡Ay, ay, ay! Viejo, viejo, viejo. ¿Cómo utilizo la otra mano? ¿Cómo utilizo...? ¡Ah! Está re difícil. Está re difícil esta. ¡Wow! Vale. Ahí está. Bloqueadazo. Vale, vale. Ahora hay que mover este brazo. Topar aquí. Al toque. La puntería. No, no me deja. No me deja la vaina. No me deja... ¡Uy! ¿Qué fue? ¿Qué fue, loco? No es así. No es así, loco. No es así, mano. Tengo que utilizar otra... Otra estrategia. Ahí está. ¡Uy! Ahora sí. Ya. Vale, vale, vale. Mueve el brazo aquí. Aquí es. ¡Uy! ¡Listo! ¡Uy! Pero qué loco que soy, man. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta, loco. ¿Quieres que ingrese? ¿Quieres que ingrese? Vamos a ingresar... Ya a ver de qué trata. ¡Vamos en búsqueda de la Poppy, loco! Aquí está. Tengo que poner mi manito. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó, loco? ¡No! ¡Se me cerró la puerta! ¡No! ¡No! ¡No, Poppy! ¡Qué loco! ¡No entiendo ni miércoles! ¡Mómilo! Oye, pero la momilón leje está guapa. ¡Jejeje! ¡Háblame en español, ay! ¡Háblame en español, loco! Y bueno, mientras nosotros... ...intentamos... ...descifrar lo que nos quiere decir la momilón leje... ...yo lo voy a dejar allí, crack. Yo me despido aquí. Ya tú sabes, ¿ah? ¡Si quieres que siga subiendo este jueguito! La segunda parte se viene pronto, crack. Así que déjame todo tu apoyo... ...que la vamos a pasar... ...recontra. ¡Chevere! ¡Chao! ¡Ay! ¡No me di cuenta que me he quedado mucho! ¡Jejeje! ¡Estoy sin un brazo! ¡Qué loco! ¡Me cortaron el brazo! ¡Qué basura! ¡No puede ser! Pero esto lo vamos a dejar... ...para la próxima... ...Oportunity Cracks. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!